Música Entregando a Juan Murillo, ahora caballero, avanzando caballero, pase filtrado para Betancur El portero viene, pido y se salvó la valla de Costa Rica Que buscaban el empate con la mayor seguridad, ángulo abierto después de quedarse el portero Y aquí no hay nada que hacer La posibilidad del gol, va corriendo Figueroa, tiró Figueroa La pelota se le escapa a Arquero Betancur, gol de Honduras Porfirio Betancur, gol de Honduras, porfirio Betancur, gol de Honduras, gol de Honduras Y mejor, porfirio Armando Betancur, clava la pelota en el fondo de la valla Después de este tiro de Figueroa, empatos duras, empatos duras, empatos, aquí está la repetición El tiro de Figueroa lo devuelve González Y Betancur se empata el partido Porfirio Betancur, le devuelve el alto de Honduras Otra repetición en la llegada de zurda de Porfirio El tiro de Figueroa lo devuelve el alto de la valla en el fondo de la valla El tiro de Figueroa lo devuelve el alto de la valla en el fondo de la valla El tiro de Figueroa lo devuelve el alto de la valla en el fondo de la valla El tiro de Figueroa lo devuelve el alto de la valla en el fondo de la valla El tiro de Figueroa lo devuelve el alto de la valla en el fondo de la valla El tiro de Figueroa lo devuelve el alto de la valla en el fondo de la valla en el fondo de la valla El tiro de Figueroa lo devuelve el alto de la valla El tiro de Figueroa lo devuelve el alto de la valla en el fondo de la valla